¡Suscríbete al canal! Sé que esto está difícil, pero no lo compliques, ¿ok? ¿Por qué no te vas un tiempo? ¿Quién cuida a Carlos? ¿Cómo te te lo cuidara? Solo voy rápido porque dejé las cosas allá adentro, pero... ¡Súbete! Voy a hablar con él y vas a ver cómo todo vuelve a su lugar. Dile que se largue y que no la quiero ver. ¡Ábreme, Rodrigo! Déjala pasar. ¡Súbete a tu cuarto! Ya los oí, ¿eh? Como nunca ha trabajado, pues le vale madre. El dinero no le importa. Tengo que trabajar, ¿no? Ay, no me chingues, Luis. Lo único que está haciendo es perjudicarnos. Nos está dejando en ruinas. No, no me chingues, no me chingues. No, no me chingues. No, no me chingues. No, no me chingues. Por fin encuentro mi lugar. Con felicidad. ¡Gracias!